Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cuey y el presidente de la CONDUCEF, Luis Pasos de la Torre, reiteraron su compromiso de fortalecer vínculos de coordinación institucional para consolidar la cultura del ahorro, educación financiera y uso adecuado de los sistemas bancarios en la entidad oaxaqueña. Al participar en la décimo primera sesión del Consejo Consultivo Estatal, el Ejecutivo Estatal reconoció el esfuerzo realizado por la CONDUCEF para promover y estimular entre la ciudadanía la cultura de manejar sus finanzas de manera responsable. Gavino Cuey señaló que solo a través de un adecuado sistema de información se puede asegurar que los ciudadanos acudan a instituciones financieras sólidas y confiables. En este marco, se sumó a una estrategia intensa de promoción que busca otorgar a las personas la información necesaria para que puedan ahorrar de una manera adecuada y segura. Yo quiero, aparte de reconocer el esfuerzo que ha hecho la CONDUCEF en Oaxaca, reiterarles nuestra mejor disposición para ir de la mano con ustedes, para seguir dando la información a nuestra gente. Se dice una estrategia de difusión intensa, precisamente para que se conozca el trabajo de la CONDUCEF, para que nuestra gente cuente con la información necesaria y obviamente que sus recursos los ahorren de una manera adecuada. Gobierno del Estado, generando bienestar.